buenas amigos estamos desde nuestra academia mecatrónica full inyección de la ciudad de pereira hoy te voy a enseñar ya que muchas personas me preguntan fabián necesito saber compré un cd racing o me trajeron el cd racing necesito colocarle los dos cd para que el cd racing no me prende el electro a todo momento entonces necesito controlar la activación del electro con el original pero dejarle el cd racing para que me no se me limite la moto listo en este caso como en otros vídeos anteriores yo le mostré que le había puesto un cd racing a mi moto todavía lo tengo de nueve mapas lo tengo conectado acá y el original lo tengo acá veanlos que es le tengo controlando es el electro ventilador verdad entonces de este cd y vamos a dejar este conector para el racing solamente vamos a sacar el cable negro con blanco que lleven esta posición y el azul con verde que lleven esta posición sólo esos dos vamos a sacar como pueden observar el que va acá y el que va acá lo sacamos con un alambrito listo lo vamos a sacar no lo vamos a aplicar lo vamos a sacar negro con blanco que sería el que va al sensor de temperatura y el azul con verde que es el que va al relay para hacer activar el electro entonces si quieres en este caso entender lo que te estoy diciendo te invito a ver la serie de vídeos que son tres donde indicó este sistema de refrigeración entonces vamos al diagrama para que vean qué es lo que vamos a hacer listo tenemos que entender primero en este caso el conector que les mostré ahorita verdad listo entonces este es el conector en ese caso que va en la instalación el que les mostré ya por ende esto va de esta forma y así quitar los dos piquitos estos listo entonces en este caso tenemos bobinas de alta que serían este y este listo tenemos positivo de 12 voltios tenemos en este caso acá TPS ese no lo vamos a usar tenemos en este sensor de temperatura ese es el que vamos a sacar el que les iba a sacar negro con blanco y este el TPS pues no tenemos nada que hacer con él del de bobinas el negro la tierra negro con amarillo la pulsora los vamos a dejar porque con este conector vamos a encender las chispas y el azul con verde lo vamos a sacar entonces vamos a sacar el azul con verde y el negro con blanco listo para activar en este caso el otro CDI pero al otro CDI necesitamos para que esa corriente de 5 voltios nos alimente el sensor necesitamos alimentarlo con 12 voltios entonces el otro CDI que va a ser este el original al final vamos a sacar un cable de acá lo vamos a ramificar ¿verdad? y se lo vamos a poner al otro CDI al otro CDI donde va la masa ¿verdad? donde va a ir la masa listo acá donde va a ir la masa y vamos a ramificar también del cable de 12 voltios que sería este 12 voltios gris vamos a ramificar en este caso otra punta y vamos a alimentar donde la posición donde se alimenta el de 12 voltios lo vamos a pegar acá de este cable y de este cable necesitamos alimentarlo con positivo y negativo listo y por ende ya en esta posición vamos a poner el cable blanquito con negro o negro con blanco que sacamos de acá lo vamos a poner en esta posición y el azul con verde también en la otra posición acá que es el que va a hacernos encender entonces acá tendríamos conectado en este que es el original 4 cables que sería positivo 12 voltios negativo cable que va al relay ¿verdad? ¿verdad? Listo porque ya el sensor pues lleva su masa entonces en este original vamos a tener el que va al relay que sería este acá en el diagrama lo vemos igual acá están los cuatro mire que sería este cable que va al relay ¿verdad? el positivo que ya viene que le hicimos la ramificación con el positivo que va a alimentar el otro CDI que es este ¿verdad? la masa y el cable que va al sensor, el positivo de 5 voltios estos son los cuatro que vamos a conectar solo en este y en el otro por ende, pues van los de la activación de la chispa, vamos a mirar acá a ver si es verdad bueno, acá tenemos el CD Racing ya conectado, no les voy a enseñar a conectar acá porque ya en los otros videos ya se los enseñé aquí es donde vamos a agarrar y poner el conector, ya después de haber sacado el negro con blanco que es el del sensor de temperatura y el azul con verde que es el que va a activar el relay, acuérdense que tenemos que todo esto lo van a poder en este caso aprender en nuestro curso de electricidad básica avanzada, en nuestros números que ves acá abajo nos vas a poder contactar o vas a acceder, en este caso al manual, en este caso donde tenemos el catálogo de las herramientas y por ende ahí tenemos también el catálogo de nuestros cursos, la fecha, los precios el pencil, todo está ahí tenemos curso de electricidad, curso de inyección nivel 1, nivel 2 tenemos curso de inyección presencial a camper aire, GPS y alarma, también tenemos curso de oxiloscopio y muchos cursos más entonces si quieres estudiar y aprender todo esto te invito a que nos inscribas y realices en este caso tu pago para acceder a nuestros cursos que no es un gasto es una inversión de conocimiento listo, acá tenemos el CDI Racing si quieres aprender a hacer esta herramienta pues la enseñamos a hacer en el curso de electricidad entonces ahí está mandando chispa la pueden observar CDI Racing listo entonces necesitamos la activación del electroventilador listo, entonces este positivo es el que viene después del RUM ¿verdad? listo ese positivo lo vamos a ramificar aquí está, miren y vamos a ramificar una masa o la masa que va a venir acá al CDI que es el que le vamos a dejar el conector ¿verdad? listo allá en el diagrama nos indica que el positivo de 12 voltios es en la parte de arriba el segundo de acá listo nos indica que el negativo es el segundo de abajo de aquí para allá listo acá listo y ahora tenemos que colocarle la activación en este caso del sensor ¿verdad? que por ende nos indica ya que es el cable negro con blanco que vamos a sacar y nos indica el diagrama que va en esta esquina de acá que sería 1, 2, 3 listo en esta parte de acá vamos a ver si es verdad listo ahí ya tenemos 2.35 ¿por qué? porque tenemos conectado el sensor si lo desconectamos acá pues nos va a marcar 5 voltios listo y nos faltaría la activación que va al relay ¿verdad? que sería el azul con verde ese nos indica el diagrama que es en la parte de aquí abajo en esta esquina de acá listo entonces tenemos con este CDI tenemos o nos va a encender el electro y con este la chip entonces tenemos acá CDI para el electro vamos a ver si es verdad listo vean que ahí no está prendida la moto este CDI es para la chip este es para el electro se va a esperar que llegue a 400 milivoltios y vamos a ver si prende el electro y en los otros videos ya les enseño como las RPM el consumo todas esas cositas listo este nos prende el electro este CDI y este nos envía la chip acá listo chispa y encendida y encendida de electro encendida de electro si desconecta aquí un cable no hay si desconecta aquí un cable no hay chispa entonces chispa y encendida de electroventilador así de fácil es muy fácil solo sacar un positivo o negativo de la conexión que va a este CDI y por ende colocarlo en su sitio con en este caso la activación del relay y la que va al sensor entonces si quieres saber un poco más de esto pues ya los invitamos a nuestros cursos y por ende también tenemos ahí los tres videos anteriores a esto donde explicamos todo lo relacionado con el sistema de prendida o de encendido del electroventilador que en estas motos produce mucho pero muchos fallos no se le olvide también que todas las herramientas que observaron acá en esta mesa y las que han observado en otros videos nosotros las comercializamos por nuestros siguientes números más 57 314 779 3152 y más 57 3008 11 5106 la venta de herramientas es solo para territorio colombiano vendemos escáner vendemos todo no se les olvide que tenemos fecha para nuestro en este caso es para el 3 de junio la gran rifa del escáner ms50 ya nos quedan pocos números entonces si estás interesado vale 70 mil pesos la rifa donde con 70 mil pesos te puedes ganar un escáner ms50 la rifa es el 3 de junio a las 10 y media de la noche con los dos últimos dígitos de la lotería de boyacá cada día sábado lo vamos a hacer en vivo para que todo sea totalmente legal pueden comprar de diferentes países esta rifa entonces los invito a que sigan viendo nuestros videos se suscriban pongan la campanita de notificaciones si van a ver los videos por favor suscribirse nada le cuesta subir ahí arriba suscribirse para que en este caso nos ayuden a crecer mucho más el canal y que mucha gente nos pueda ver mucho más compartan los videos y no se les olvide seguir en nuestras redes sociales Fabián Vivas Mecánico todas las diferentes redes sociales y Motopro Full Injection que es el canal del otro profesor de acá y dueño de la Academia Mecatrónica Full Injection para que crezcamos los dos canales y le podamos seguir obsequiando toda esta información que le regalamos por YouTube de la Academia